Bueno, no sé cómo entrar. Atención, porque ahora vamos a ver una cosa alucinante, una cosa como si viniera de otro mundo, una cosa blanca por aquí, una cosa de un sentido, de un sexto sentido, una cosa tan linda para el corazón y para el espíritu. Yo no quiero decir nada, sino que yo estoy, estoy que no sé, ustedes se van a quedar igual, lo aseguro. Bueno, tengo coraje por muchas cosas. Tú sabes que yo leo mucho y me entero de muchas cosas. ¿Ahora por qué tienes coraje? Mira, tengo coraje porque hay muchas artistas frustradas en que le tienen mucha envidia a Carmen Sevilla. Ah, sí, desde luego. Y la ponen de vieja, la ponen de gorda, la ponen de lo que le dan la gana. Y no saben que yo hace muchos años que conozco a Carmen Sevilla. Y Carmen Sevilla, retirada, no retirada, ha tenido siempre una luz especial. De todo que tiene una luz que a la gente lo que hable o lo que diga le cae superior. Y que es muy buena gente. Y yo de verdad estoy muy contenta de que ella haya salido un poquito del campo y se haya puesto ante una televisión. Y además no se ha puesto ni silicona en los labios como otra. No, porque hay que ver, hay que ver la gente ahora desde la skin basic, ¿cómo se llama? Kim Basinger. Así se dice, ¿no? Yo no lo sé decir. Que todo el mundo quiere ponerse unas morcillas aquí, que hay alguna, que las veo fotografía, en fotografía y de verdad son dos morcillas coloras y puestas. Es que de verdad hay un maremango que yo me pongo negra, Lolita. Por eso de verdad digo cómo me la maravillaría yo y con mi fe me santículo atormenta pastigo y no menearse y chinaquero me pille un tren. Porque es que de verdad la cosa está que no se puede aguantar. Que quería preguntarte si Los Ángeles tienen sexo. Lola, eso me lo tienes que contestar tú, que hablas conocido más de un ángel. Y también México, ¿no? Y en México en el año 72. También en el año 72. Creo que ha sido el único torero que ha cortado el mismo, un torero que haya cortado México. Y en Madrid creo que ha sido el único. Sí, ¿verdad? Tanto rabo fue la temporada de los rabos, se puede decir. Exactamente. ¿Y dónde tiene el rabo de aquí de Madrid? Ah, ¿el de Madrid? Sí. Lo tengo en mi casa. Y el de México también. El de México también. El de México también. O sea que tú no lo guisate con papá. No, no, lo dejo colgado, no. Esos rabos los tengo bien guardados. Esos rabos. Esos rabos los tengo bien guardados. Bueno, tú has tenido, ha luchado mucho, porque yo lo sé, Palom, pero ha tenido una suerte también muy grande, porque yo creo que tu mejor corrida ha sido ese casamiento que hiciste con esa mujer bella. Yo te quería decir que no sé cómo entrarte. ¿Tú eres homosexual o mariquita? Mira qué gracioso y catrón, qué fuerte eres, ¿no? Yo soy un enamorado de la belleza. Sí. Yo te he dicho a mí de esa gente. Que no me da la gana, hombre, que no me da la gana. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Hola, Juana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Mira. ¡Qué guapa! Qué guapa. No se sienta nada detrás, pero yo tú sí que vienes guapa. Ah, con mi Matías. ¡Qué guapísima! ¿Este es tu hijo? No, doña Lola. Ah, no. Yo estoy rebujá con él. Ay, no me digas. Y si usted me lo permite, le voy a explicar una cosa. Venga. Yo he estado casado cuatro veces, más que la Presley. Lo que pasa es que yo no salgo a la revista del corazón porque no me han dado la oportunidad de anunciar ninguna losa de esas. Ay. Pero mi Matías me hace a mí muy feliz sexualmente, doña Lola. Ay, da. Toma, Castaña. Pa' que veas. Bueno, pues mira, como yo soy tan clara, Juana, de mi corazón, yo hartita de limpiar que tú estás a todos los rincones y de fregar. Y ahora pa' mantener a este niñato... ¿Pero qué dices, Lola? Pero si yo soy un pringao de estas. Si le vendo, hasta la lotería de Navidad. Ah, entonces tú no le vas a ver. Ya estás una reina. Mira, la voy a quitar hasta de fregar. Anda, mira qué chuleta. Anda, pues muy bien. ¿Y qué número lleva, hijo? Uno que tiene mucha gracia, doña Lola. Mira usted. 30.750. Venga. Anda. Anda. Qué fuerte. Ay, qué gracia, por Dios. Las cabezas están todas en compronas. Sí, sí, están todas pa' allá. Qué barbaridad. Oye, qué horror lo de Celia Gámez, ¿no? Bueno, Lolita, no es horror. Mi vida son 87 años, hija. Y hay que conformarse. La vida es tan dura como eso. Pero yo me acuerdo de ti. Es verdad que estuvo liada con Alfonso XII y con Millán Astray. Bueno, yo creo que estuvo liada con uno de los reyes. Alfonso XII, Alfonso XIII. O XIII, sí, porque el XII ya le iba a roger un poco. Y con Marqueses y con Condes. Bueno, era una mujer con unos ojos espléndidos, unos muslos perfectos, con una gracia y era una fuera de serie. Esa es la verdad. Ay, ahora, ¿qué me dices de Millán Astray? Tengo una anécdota con él, mira. Era manco, ¿no? Era manquito, sí. Y cuando aplaudía, aplaudía así porque pobre no podía. Y entonces yo tenía una pareja de baile que se llamaba Peterán Babi y él estaba allá para la mili. Y yo me quedaba un mes de espectáculo. Y digo, ay, Dios mío, ¿a quién pido yo para que le dé un mes de permiso por lo menos antes de presentarse? Y me acordé de Millán Astray. Entonces le mandé un recao y él me contestó que fuera a las 12 de la mañana a su casa. Yo me puse mis mejores galas, me fui a su casa, hubo unos jardines muy bonitos. Y bueno, llamé al timbre, ya un poquito nerviosa. ¿Y quién te cree que me abrió? ¿No lo sabe? Pues, hey, mira, el todo el nudo de arriba con lo dergadillo que era. El rasito así, manquito y en carzoncillo blanco, Lolita. En carzoncillo blanco. Hola, Lolita, ¿cómo está? Pasa, hija mía, pasa. Para que tú le digas a la gente que yo creo que tú no has visto en tu vida a un general en carzoncillo blanco. Anda ya. Sí. Ay, qué fuerte. Muy gracioso. Un minuto, a prevenida. Ahora vamos, ya. Pásame el lápiz, mamá. Bueno, hasta aquí. Gracias. Escúchame, hay que ver la Juana, ¿eh? Ay, qué fuerte. ¿Cómo está la vida? Tiene el nombre de santo, Matías. Matías se llama el niñato. ¿Qué te parece el Mickey este que ha salido, el de las nueve semanas y media? Que en nueve semanas y media estaba que quitaba el sentido con aquellas cosas y aquellos sexys. Y cómo ha salido vestido con aquellos pantalones tan largos de a cuadro. Yo me llevo a una decisión, ¿qué quiere que te diga? Además lo veo un poquito como trastornadillo, ¿no? Porque va vestido de una manera que parece que está muy carnaval. No será porque lo habrán pegado, porque a este no lo han pegado. No, a este si lo coge uno en serio, le da dos puñetazos y lo tira al suelo en dos segundos. Este no pelea, este ni discute. Él tiene el rostro épico. Es como un califa moreno, serio y seguro. Tiene un mechón blanco. Ha dado espantada como todo. Y vuelta gloriosa porque con el capote y con la muleta es un brujo de verdad. Antoñete. ¿Cómo estás, Antoñete? ¿Cómo estás, Rara? Dame un besito. Me alegro mucho de verte. Quería decirte, ¿qué te ha dado más miedo en la vida, las mujeres o los toros? A mí las mujeres, indiscutiblemente. ¿Las mujeres? Sí, las mujeres. ¿Qué tan ellos sufriman? Y más dan más disgustos, porque el toro te da, pero al mismo tiempo me ha dado todo. Yo soy persona por el toro. Yo soy un chiquillo que de la posguerra ha salido de pintor de brocha gorda. Y si soy persona y si soy alguien en la vida, se lo debo al toro. Yo te quería preguntar precisamente eso que tú acabas de decir. ¿Tú naciste en una plaza de toros? No. Nací en la calle Goya, pero me fui a vivir con cuatro años a plaza de toros. ¿Porque tu padre era como trabajador allí de la plaza o cómo era? Mi padre era monosabio y mi cuñado era mayoral. Ah, pues fíjate. Entonces te criaste, vamos, en todo su apogueo. En su apogueo. Sí, tu padre era republicano, ¿no? Sí, toda la familia. Toda la familia republicana. Y tú habrás tenido que en un momento de tu vida brindarle un toro a Franco, ¿no? Mar de uno. ¿Y qué decía? Cuando se lo brindaba, ¿qué decía? En aquella época era muy bueno porque no había micrófono. Entonces le podías decir cualquier cosa y no te escuchaban. Pero bueno, lo que escuchaba el público sería bonito, ¿no? A usted, no sé cuánto, porque eso era una cosa que había que hacerlo. La primera frase, sí, la primera frase era siempre la misma, ¿no? Tengo el gusto de brindarle ese toro. Y de ahí ya tú te pasabas para adentro. Claro, cada cual cuenta la feria cómo le va. A eso estoy de acuerdo. Tengo miedo de estar contigo, mujer. No, no puede ser. Tú eres un monstruo. Ah, ¿y tú? Eres un monstruo. En París todo el mundo dice, Lora Flores, es un mito, es un monstruo. Ay, me va a sacar los colores. Y tengo miedo. Y tú eres un genio. Si me atacas, si me atacas, te voy a morder las nalgas. Eso, eso lo sé yo. Pero me voy a tomar un poquito de tu coñal. Tómatelo. Para ver si se me pega ese genio que tú tienes, espérate. Bueno, a ver si te pegan otras cosas que también van conmigo. Es que así se calla un ratito. Bebe, 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 bebe más. ¿Qué sientes? ¿Verdad que esto da vida? ¿Verdad que esto da lo mismo el vino de Jerez que el coñal y esto? Hay que tomar un poquito. No pasarse. No me trates con tanto mimo que estoy temiendo que me vas a salir por petenera. ¡Uy! ¿Qué me miente esto, por favor? Y yo te pego. No me lo miente, no me lo miente. Ni por soleare, por soleare. Por soleare. Sí, escúchame una cosa que te voy a decir. ¿A ti te hubiese gustado ser la Matajari? Me hubiera gustado mucho ser la Matajari. Sí, sobre todo porque me hubiera gustado mucho seducir a hombres como por ejemplo... ¡Ay, por favor! ¿Como por ejemplo quién? ¿A la idelon? ¿A la incógnita? Como por ejemplo, yo qué sé, a travestis. ¡Ay, qué sorpresa! ¿A hombres raros? No, en realidad Matajari no me interesa en absoluto. No te intereso. Por eso fue afusilada. No me digas. ¡Ay, mamá! Por Dios, pero en París no, ¿eh? Sí, sí, en París. No, por favor. Pues habrá sido en el único sitio. Y me han contado cosas, cosas... No, no te pongas así, ponte en seria. Vale. Ponte en seria porque... Yo que he tomado otro poquito de coñá. No, 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 no. Me estás poniendo de verdad que estoy así. Y entonces, Lola... Yo me quiero enterar de esto. ...tú que eres un volcán. Entonces, a hombres como yo, que en ese terreno, Dios que nos ha dado tanto, en ese terreno no nos ha dado tan poco. A mí está usted hablando casi como un obvio. Entonces, no te pongas así que te voy a dar un azote. Y si me gusta... Con permiso... Y con permiso de trabajar. Y si me gusta el azote... Estoy seguro que no. ¿Cuándo me vas a escribir una obra para mí? ¡Aplausos! 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 Con sabor a rolas, brillan las estrellas. En la noche tus colores pintarán la luna llena. Con sabor a rolas, aparecen mil luceros. Que te muestran el sendero del camino cartero. Solo a ti que sientes el bien. Solo a ti, personaje en tu esposa. Me sonrí, yo olvido mi amén. Solo a ti, el vago de este sueño. ¡Aplausos! 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 Solo a ti, personaje en tu esposa. Solo a ti, personaje en tu esposa. Y es por ti que olvido mis lamentos Solo tú, el vago de este sueño Solo a ti que sientes el viento Solo a ti, personaje en mi cuerpo Y es por ti que olvido mis lamentos Solo tú, el vago de este sueño Solo a ti que sientes el viento Solo a ti, personaje en mi cuerpo Y es por ti que olvido mis lamentos Solo tú, el vago de este sueño Nada, pues ya estamos preparados, ¿no? Y vamos a tener que... Tiene Fraga el programa, ¿no? Ay, sí, que se me ha olvidado decírtelo Tú no sabes que una comida que yo tuve con él Bueno, tú, porque yo creo que no había ni nacido tú siquiera Qué raro ¿Y sabes lo que le dije en la comida? Que era el ministro más guapo que teníamos en España Sería entonces, mamá Sí, hija mía, los años no pasan en barde Pero era un hombre con una cara muy simpática Con una hechura y demás Muy agradable Y la queimada esa que yo no sé nunca cómo se dice No veo lo buena que está y lo bien que la hace Bueno... Ahora cuando venga ahora esta semana No se lo voy a preguntar Se lo voy a preguntar y cómo la hace Me parece que haga una caimada allí y todo A ver si vamos a salir ardiendo Bueno, esta noche estoy muy contenta Porque voy a presentar a un terremoto Político, maravilloso gallego Es un hombre que es un volcán belvar Porque cuando él habla, echa el corazón Se le sale por los ojos Yo siempre lo he tenido en estima Y estoy muy contenta Como acabo de decir de tener al señor Don Manuel Fraga Iribane Esta noche con nosotros Pues nada, yo estoy Como te he dicho antes, muy contenta Y me gustaría decirte Que hay una cosilla solamente Que tú me vas a perdonar Y perdona que te hable de tú Porque a lo mejor soy mayor que tú también No, no Por ahí, por ahí andamos Entonces, a mí lo que no me gustó Es todo ese campo bueno que tú le diste a Fidel Castro Un hombre que a mí no me cae bien Bueno, yo que te admiro Desde que bailabas la niña de fuego Y eras una niña de fuego Y que has estado siempre en tu sitio Desde entonces Lo más admirable Y siempre en la primera fila Pues claro, tiene que conocer Que pocos podemos, como tú decirlo Que no hemos tenido defectos O sobre todo excesos Y naturalmente es un tema opinable Pero yo te voy a decir Yo estoy sentado aquí contigo ahora Y en esta oportunidad Que mucho os agradezco Porque pude hacer estudios universitarios En una época en que muy pocos lo podían hacer Los pude hacer Porque mis padres estuvieron en Cuba Se conocieron allí Pudieron hacer unos ahorros Que dedicaron a educar a sus 12 hijos Y yo sé que hay muchos gallegos Que piensan como yo Tenemos la duda con Cuba Y con el pueblo cubano Y con los gallegos que están allí Lo demás no es mi tema Yo no intervengo en asuntos políticos internos de Cuba Así sí, así sí me gusta más Porque yo conocí la Cuba del año 52 Entonces conocí una Cuba que yo dije Que era Sevilla con negrito Porque de la gracia que tenía Y de todo Ahora ya políticamente Bueno, yo peor que tú Porque yo es que de política Ni entiendo ni quiero entender No, tú entiendes y mucho Pero yo te voy a decir Yo he dicho siempre No se puede estar dos veces en el mismo sitio Si a mí me dijeran otra vez A ser ministro de turismo Yo diría de Cuba Y algún día Pues eso volverá Y entre tanto hay que ayudar A que se haga por las buenas Y no por las malas Como tienen algunos en Miami Y posiblemente en Cuba también ¿Cree que, vamos Yo creo sinceramente Que a la derecha Le hacía falta un político Como tú No, yo he hecho mis servicios Creo que están ahí Yo me puse a pensar Antes del cambio de régimen Que había que hacerlo Yo ayudé después A que nadie dijera Blancos y negros Ayudé a que se hiciera una constitución Yo toreé desde un ministerio De la gobernación Que no olvidaré en mi vida Siete meses A que no se rompiera la tabla Y que no hubiera ruptura Sino que siguiéramos Eso salvó La economía española Y muchas veces más Y después cuando llegó el momento Dije aquí ya hay un partido Una alternativa Y ahora los jóvenes a torear Y eso ya está hecho Y ahora dejadme Que me ocupe mi Galicia Que ya era hora No, la Galicia Que yo no sé si preguntarte Que para ti Galicia O España Aunque España Es Galicia Y Galicia Para mí no hay ninguna contradicción Para mí mi pueblo Mi provincia Mi Galicia Mi España Mi Europa Mis gallegos Por todo el mundo Y el que no lo vea así Y además no piense en Somalia Y en Bosnia Y yo creo que no tiene corazón Como tú y yo tenemos Desde luego Tengo mucho deseo de saber Y ahora mismo te dejo hablar Gracias Es que ya hacía mucho tiempo Que no hablaba con él Que es un gran discípulo Azna Un gran discípulo Es mejor que un gran discípulo Yo creo que es ya un gran maestro Y como es natural Yo me alegro infinito De que el partido haya acertado ¿La España de ahora o la de hace 20 años? Mira La de hace 20 años La de ahora De dentro de 20 La de todos los tiempos No tenemos derecho a escoger España siempre Es verdad que sí Yo también lo pienso Porque yo digo Bueno yo viví Esa época de Franco Todo el mundo No puede contar la feria Como le va Porque unos le van bien Y otros le van mal Pero yo pues Estoy contenta Y estoy contenta ahora también Porque como yo no me meto en política Estoy contenta también ahora Porque sigo trabajando Y sigo teniendo mis familias Sigo teniendo mis amigos O sea que yo creo que La vida sigue No sigue igual Diga lo que quiera Mi amigo Julio Iglesias Pero sigue Y un español de verdad Viene a continuar Toda la historia de España Frase de Alfonso XII Que la redactó naturalmente Que yo he llevado Por toda América entera Con mucho orgullo Aunque a veces lo vimos en Rosario Ahí está Y por eso me han confundido Por lo española que he sido siempre No por política Sino porque he querido a mi país Y yo sé que tú también lo quieres Así tiene que ser Tu carrera política se acabará Adonde termina el camino de Santiago Te parece poco Sí No hay mejor sitio Mira lo importante No son los puestos que uno ocupa Sino lo que hacen ellos Y yo personalmente Por donde he pasado He dejado alguna huella Creo que en general No ha sido mala Por supuesto Errores muchos Y aspiro a poder decir lo mismo Que quede una huella De que después Galicia En algunas cosas mejoró Yo te puedo decir claramente Que la huella Como político La deja y bien grande Y bien firme Sin cambios O sea Siempre ha sido el político Que fuiste Y sigue siendo el político Que fuiste Y eso es muy importante En todos los sentidos En el político La artista En todo Intento hacer eso No lo consigo siempre Pero lo intento Bueno ya para dejar un poco La política Porque también estarás cansado De tanto hablar De lo mismo ¿Verdad? A mí me gustaría mucho Saber ¿Cómo hace la queimada Esa que está tan rica Y que te sube Para arriba De esa manera? Tiene siempre una fabricada Por mí a tu disposición Y además a la medida Como tú la quieras ¿Y que te va a coñar? No, 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 no El coñar es muy bueno Pero es mucho mejor El aguardiente de orujo Para eso y para todo El aguardiente de orujo gallego En este momento Ya con denominación de origen Va a ser un producto Que va a romper Tiene que meterlo en lata Como metieron el aire de España Y esa cosa Se puede también en la tarde Pero a lo mejor En la lata En el estómago Con moderación Como es natural Tú echas eso Un cacharro de barro Que aguante el fuego Le pones un poco de azúcar Si puedes Haces caramelo Además con el mismo fuego Le pones un poquito De aroma de naranja O de limón Luego le das un poquito De color con vino tinto Y nada más Yo he probado la tuya Porque en Vigo La hiciste en un restaurante Tienes que venir A probarla de nuevo Pues nada más No te molestamos más Solamente decirte Que ha llenado De personalidad Que ha llenado De amor Porque eres un hombre Con mucho amor Que ha llenado Este programa De esta semana Con tu carisma Y con tu manera de decirlo Tú sabes que yo te quiero mucho Y yo a ti Y es verdad Tengo a mi derecha Un señor Que yo respeto muchísimo Que lo admiro mucho Es un hombre apasionado Un andaluz profundo Comprometido Y libre Y autor teatral Poeta Tiene el don De la palabra Con una cosa especial Que te llega Al alma Y al corazón Cuando habla Tan profundo Y acaba De publicar Una novela Con el título De la pasión Turca Él es Este gran hombre Para mí Y para mucho Que es Antonio Gala ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien Encantada de estar contigo A mí me parece Que verdaderamente Los seres humanos Que han sentido La pasión tremenda Han sido siempre mujeres Siempre han sido mujeres Las grandes amantes Son mujeres Porque me parece a mí Que el hombre Tiene la vida Como más Dividida en compartimentos Un compartimento Para su trabajo Otro para sus amigos Otro para sus aficiones Otro para el amor Pero la mujer Cuando ama Abre todas las puertas Todas las ventanas Y deja que el amor Inunde esa casa Y la llene De gozo y de dolor Si cada vez que te despierta Te despertara Un árabe Cantando en la torre De Córdoba O en la torre O en la girarda O en la torre Yo no sé Porque Andalucía Fíjate por ejemplo Córdoba tiene casi más De romana que de mora Entonces tenemos Desde los turdetanos A los cartagineses A los tartesos A los romanos A los árabes Todo es una amalgama Grandísima Que le ha ido dando Regalos a Andalucía Y que ahí se ve Andalucía se ha enriquecido Con todo eso Ha sido la gran conquistadora De sus conquistadores ¿Tú cómo me ve a mí mejor? ¿Como árabe O como turca? Yo te veo Y tienes que leer Esa pasión turca Porque tú eres muy turca Salvo en los ojos Me ve turca Yo te veo muy turca Yo te veo muy turca Más turca que árabe Porque lo turco Tiene toda la influencia De lo asiático inmediato De lo circasiano De lo caucásico Tú tienes ese poder De las grandes razas antiguas ¿Tú sabes que a mí me dijo José Carlos de Luna Cuando me conoció Dice más que gitana Parece hindú Claro Claro De ahí te digo Por ahí Por ahí te viene Esas grandes Esas grandes corrientes migratorias Que forman a las personas A las razas Eso es lo que tú tienes dentro de ti Y fuera de ti ¿Tú puedes coger un micro Y ir por la calle Y preguntar ¿Usted sabe quién es don Jacinto Benavente? Y a lo mejor no lo conoce ¿Usted sabe quién es don Antonio Gala? No, si no se tiene nombre de calle No te reconoce Yo encuentro que la primavera Es como una conspiración Es una conspiración de la naturaleza La naturaleza Muy bien asante Solo es lujosa Para el amor Solo es lujosa Para seguir ella viva Hay una abeja que sale Una abeja reina Y 50.000 zánganos alrededor Solo uno la va a fecundar 50.000 No le importa Es el gran lujo Ella que es una cicatera Tacaña En el amor Es siempre lujosa Esa es la pasión turca Y esa es la pasión Que yo te deseo De todo corazón Muchas gracias Porque yo tengo siempre Algo de primavera Aunque ya mis años No son primaverales Tú eres una dama De primavera eterna Pero lo llevo por dentro Y me florecen las flores Por dentro Y la sangre también Y eso huele por fuera también Sí Y a ti también te florecen las flores Gracias Muchas gracias Antonio De verdad que sí Que tengas mucha suerte Con esta noche Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria Del sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se hace un sueño El viejo puente del río y la alameda Camines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso Betejaba Aromas de lisura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo bien la lleva Con la vereda Que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa del río Y el viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga Moreno Mis sentimientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene Moreno Tus pensamientos Aspirada la lisura Queda la flor de canela Adornada con jazmines Matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente Que engalana la alameda Que el río acompasara Tus pasos por la vereda Y recuerda que Camines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y en su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva Por la vereda Que se estremece Al rumbo de sus caderas Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Bueno, hoy es un día muy especial Para mí Se me ha abierto la pulsera Pero ahora se la voy a dar Que me la cierre Estas manos Que están ustedes viendo aquí Unas manos muy especiales También Aunque su voz Su voz es más importante Que sus manos Pero todo, todo Sus manos, su cabeza Él es un gran amigo Él es un gran profesional Es del pueblo Casi de mi padre Ahora se lo voy a preguntar De qué pueblo justo es De Huelva Pero a ver De en qué pueblo nació Él es esa maravilla De persona De caballero De señor Imitado por todo Y nunca bien imitado Porque es exclusivo Don Jesús Hermida Jesús Hermida Muchas gracias Lola Nunca fuera caballero De dama Tan alta dama Tan bien alabado Muchas gracias Bueno, me ha puesto La pulsera divinamente No lo sé Bueno, es que tu movimiento De las manos Es parecido al de Lola Flores No tengo mucha costumbre Que más quisiera yo Es verdad Perdona que te pregunte Es verdad Yo una vez estuve En Valladolid Siguiendo la pista A un bailarín Se llama Escudero Sí Vicente Escudero Exacto Sí que era ya muy mayor Cuando yo era jovencita Él era muy mayor Pero era un buen bailarín Era un señor que decía Que bailaba de pequeño Las tapas de las alcantarillas Y que luego movía las manos ¿Cómo se debe mover la mano? Bueno, mover la mano Tú las mueves muy bien Aunque tú no seas bailarín O nada Sí, no Yo te digo Que tú mueves muy bien las manos Y cuando haz así Para el público Y ante la cámara Y todo Tú tienes unas manos Unas manos estupendas Eso es verdad ¿De qué pueblo eres? Bueno, yo soy de un barrio De la misma Huelva ¿Ah, sí? Del barrio La Merced Sí, del barrio La Merced Ay, qué bonito Sí, bonito, bonito Ay, qué bonito Porque mi padre era De La Palma del Condado Qué hermoso Sí, sí, de Huelva también Huelva es preciosa Y tiene unas playas preciosas Está muy bien Aunque yo conocí las playas Fíjate, muy tarde Muy tarde, muy tarde Muy tarde Muy tarde Parece mentira, ¿no? Que viviendo allí Pero que estuviste En un colegio huérfano No No Para no conocer las playas Desde chico Pues te voy a decir Donde estuve Estuve viviendo De una familia De obreros Y para ir a la playa Había que montarse En un barquito Y había que pagar Ah, yo tardé muchos años En que mi aguanta En poder pagar Me llevase Y pudiese pagar Sí, es cierto Me quedé al helado Cuando vi el agua Por el mar Por primera vez Tendría yo, qué sé 12 años Sí, no 12 años Nunca no quisiste ser torero Siendo de esa parte de ahí No, jamás, jamás Jamás, nunca Quise ser marino Marino Sí, pero llegó mi santo padre Y me dijo Si te veo encima de un barco Te rompo una vierna Porque tú eres hijo de pescadores Yo soy hijo de pescadores Y él lo sabía muy bien Sabía lo que era Y siempre pensaste en la televisión Siempre te gustó interpretar Y estar ante una cámara No Porque tú interpretas, ¿eh? También Es posible, es posible No, yo primero la luna Yo se lo contaba todo a la luna Y no te rías porque es verdad No, no, no me río Porque yo también soy muy lunática En ese sentido Sí, sí, yo la luna Si yo miro para arriba Y veo la luna Y le hablo a la luna Sí Después me desfragudó un poco Cuando entraron en la luna Los hombres estos Porque yo tenía la luna No encontraron nada Pero la veía tan poética ¿Verdad que sí? Después de leer los poemas De Federico García Lorca Tan bonita la luna La luna de miel Todas esas cosas, ¿no? Y ya después Cuando había esos hombres Vestidos de blanco Que hacían así Y se movían así Sobre la luna Me desfragudé muchísimo Pero mira Pues mira Yo cuando era así Un chaval en Huelva Salía de madrugada Entonces se podía salir Por la calle tranquilamente A la una, a la madrugada Y los días de luna Pues salía a la calle Y le hablaba a la luna Y le hablaba Y le contaba cosas a la luna A la luna ¿Tú has sido un romántico siempre? Mucho, mucho Muchísimo 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 Me aprendí a ver esos románticos De memoria Aún me sé algunos Sí, es verdad A ver, dime uno Sí, sí, qué tiro A ver, mírame A ver Vamos a ver Ojos claros Serenos Si de un dulce mirar Sois alabados ¿Por qué si me miráis Miráis airados? Si cuando más piadosos Más bellos Parecéis aquel que os mira No me miréis con ira Porque no parezcáis Menos hermosos Ay, tormentos rabiosos Ojos claros Serenos Ya que así me miráis Miradme Al menos Ay, qué bonito Porque yo no tengo los ojos negros Yo tengo los ojos tirando a miel Ahora me he dado cuenta Y muchas veces Cuando me da la luz Parece que son verdes Y sin embargo Todos pensaríamos Que lo tendrías Negros Negros No, negro los tiene Lolita Lolita los tiene negro Pero yo los tengo color miel Y según que luz Me dan verde Pura espacífica Tolerante Amiga de los animales Bien intencionada Tienes corazón Y por tanto Tú ves mi elefante Sí, pero a mí me gustan ciertos animales También te los quiero decir ¿Cuál? Me gustan los años Me gusta la pantera negra Me gusta Me gusta el puma Bueno, el puma aparte del que canta Me gusta el puma Me gusta el elefante Me gusta las gallinas Me gustan los gatos Me gustan los perros muchísimo Y los caballos sobre todo Ahora lo que no me gusta es Perdóname Ni del que se mueve así Por favor Ni el de los ojos re hondo tampoco Tú sabes por qué siempre vengo Ese que sale así muchas veces Como delante No Entonces hacer una cosa Que nunca he hecho Y que hoy me gustaría hacer contigo Bueno, nunca he hecho Uno lo ha hecho desde hace Quizá 20 años Porque quizá en 20 años O 15, no lo sé Muchos, muchos años Yo no he bebido nunca Nada ¿No ha bebido nada? Absolutamente nada Ni cuando está muy deprimido Nada Absolutamente nada Un día que dije No, esto no me gusta No lo hago Abstemio completamente Soy abstemio total No por razones morales Sino porque no me da la gana Porque no te da la gana Me parece Hoy así está tan hermoso Y tan guapo Pero hoy voy a hacerlo por ti No me lo digas por mí ¿Quieren? Por favor ¿No la traen? ¿Por ti y por tu hija? Por mí, por Lolita Por nuestro santo Por vuestro santo Ay, Jesús de mi corazón Eres un fenómeno De verdad Si eso Mira, no te caerá malamente ¿Verdad, hijo? Ojalá Por una vez No, no te puede caer a ti nada más Porque a ti no te puede caer mal Nada En esta vida Por las lolas Muchas gracias Que son algo más Y mucho más Que las lolas A vuestra salud Muchas gracias Y por sí Jesús de mi corazón Y vino el terreno Donde he caído No es como el arte Lo reciben con palma Por donde quiera Y en todas partes Tiene un eco distinto La escandalera Si me ponen en el Nilo Buenos Aires o en Brasil Lo conozco en el estilo Y en la forma de aplaudir Ay, España de mi alma Mi sangre mora De jerezana De la frontera Entre vitores y palma Fui embajadora De loro y grada De tu bandera No es la lola Con su cante La que pone al mundo en pie Es que España Está delante Donde quiera Que yo esté No hay piropuña Y orgullo Como el eco De las palmas Que bien suena Y qué orgullo Presumido Lo que escucho Ay, España De mi alma Aunque hay muchas personas De bolsa y guante Que el aplauso Lo miran Como un atraso Yo no sé Yo no sé Lo que pasa Con mi resplante Que las palmas Me suenan A cañonazo Y yo prefiero Que me toquen Las palmas España mía Más que al dinero Que lo gasto Y lo tiro Por purería A esos pueblos A esos pueblos Soberanos Que se matan A aplaudir Les bendigo yo Las manos Acordándome De ti Ay, España De mi alma Mi sangre mora De jerezana De la frontera Entre víctores Y palmas Fui embajadora De loro y grana De tu bandera No es la rola Con su cante La que pone Al mundo en pie Es que España Está delante Donde quiera Que yo esté No hay piroponia Y arrullo Como el eco De las palmas Que bien suena Y qué orgullo Presumí Con lo que es tuyo Ay, España De mi alma Te voy a preguntar Y voy a aprovechar Este momento Para seguir ¿Cómo conociste Tú a mi padre? Porque a nosotros Si algo nos une Es eso Sí, sí Entonces A mí me gustaría saber Bueno, era de mi época Él iba desde que tenía Pantalón corto A verme Trabajar En el Teatro Fontalba Y iba con su hermana Carmina La mujer de Antonio Ordóñez Y era un gran admirado mío Yo lo seguí de novillero Lo seguí de torero Y he tenido Y he tenido muchísimo contacto con él Porque éramos como una familia Esa es la verdad Hasta el punto De que tú estás aquí en la vida Por culpa mía Sí Porque yo le salvé la vida A tu padre Estando en Quito Anda Sí Íbamos con Rafael Alberti Estaba tu tío Domingo Dominguín Estaba Pepe Estaba tu padre Y entonces Mi Lolita tenía dos años Nada más Estábamos en Quito Tu padre me llevó Donde Cristo Perdió el gorro A una fiesta Dando vueltas Y yo una pelea con él Pero después de trabajar Tú cómo me traes Con los truenos Que es lo que estoy contando Con los truenos Que hay Cuando llegué allí Me metí en la cocina Enfadada con tu padre Y no quise Total Que cuando volvimos de la fiesta Que ya era por la mañana Nos teníamos que ir para Bogotá A las doce de la mañana Y digo Yo no despierto ahora a mi hija A las doce de la mañana Y usted de Alberti Que estaba también Rafael Alberti Estamos todos tan cansados Porque en vez de irnos a las doce No, nos vamos a las seis de la tarde Bueno, bueno Pues si esto es verdad Que estamos cansados Vamos a quedarnos Aquí en Quito Y después nos vamos para Bogotá A las seis de la tarde Y el avión de las doce Se cayó Anda Así que Paola Me debes la vidita tuya Además de bata de cola Y abanico Encima es como De esas que adivinan El futuro Eso es ser oportuno La vida Saber elegir bien Vamos a coger otra bien Que he tenido mucho contacto Con él Me he reído mucho He conocido sus amores Y conocí El noviajo con tu madre En esa parrilla del rey Estando bailando los dos Me dijo Lola ven Acababa él de terminar Y perdona con Abba Garnes Y me dice Ven Que te voy a presentar a mi novia Que me voy a casar con ella Y estaba tu madre Guapísima Bailándolos Agarrao en la parrilla del rey Sofía Loren Decía que va a estar en forma Que ella se tomaba Todas las mañanas En ayunas Agua templadita Con medio limón exprimido Y eso lo estoy haciendo yo Desde que tenía Desde que tenía uso de razón Y va muy bien Porque te quita grasa Y eso Lleva 50 años Rejoneando toros Es inventor Es poeta Y gracias a él Los críticos Dejaron de decir El número Del caballito Ya le llaman rejoneo Como tiene que ser Es él El gran rejoneador Ángel Perarta Muy buena Ángel Hola Hola ¿Cómo te encuentras? Bien Dime De todos los inventos Que ha hecho Dime Que es el que te ha salido inútil Que no te ha servido para nada Bueno Yo creo Cuando se tienen inquietudes Como tengo yo De idear muchas cosas Pues siempre hay unas cosas Que salen Y otras que no salen Pero sobre todo A mí Lo que más me duele Era haber hecho Por ejemplo Yo cuando empecé a torear Tratando de sacar cosas nuevas Pues con el caballo Un caballo que se llamaba Gaviota Me iba andando de rodilla Derecho al toro Yo era un chaval Y no me daba cuenta Que el caballo Se hacía daño En las manos Al andar de rodilla Al andar de rodilla Y entonces Es un invento Que no me gustó nada ¿No? Sí Acabo de enterarme También de que Hay un periodista Que fue torero Y que es un periodista Que sabe mucho de toro Porque claro Como lo ha pulsado Que es Juanito Posada Que por cierto Esto se parece mucho A mi hermano El que se murió Los ojos verdes Siempre se pareció muchísimo Y creo que tú Le salvaste la vida En una cornada de muerte ¿No? Que tuvo Yo vi que se moría Salté al ruedo Y entonces Le cogí Le apreté fuertemente Le metí la mano En la cornada Le localizé la femora Y llegó a la enfermilla Sin sangrar Y esto claro Es que un torero Con la femora rota Se muere Y él lo dice Que tú le salvaste la vida Lo mismo me pasó Con Jaime Otro también Y con otros muchos toreros Ay porque bien Que satisfacción ¿Verdad? Pues sí Esa es la satisfacción Es más grande de mi vida Porque yo he puesto Mucha atención Tengo muchos amigos médicos Tengo mucha afición A la cirugía Y me han dado Muchos consejos De qué es lo que debo de hacer Pues sí Yo hago mucho cariño Como te he conocido Toda mi vida Ah pero es para mí El soneto Es para ti Es para ti Y entonces yo Pensé ayer Que debía de hacerte algo De Cómo yo te veo a ti Cómo yo te veo A través de la posición Qué sorpresa A ver Dice así Y bueno Después de decir muchas cosas Digo Y te envuelves en el caracoleo Hijo salvaje De tu poderío Derrochando ese arte Con tronío Cual potra Desbocada En su deseo En tus manos En tus manos Que hablan Siempre leo El cita a la vida En desafío Eres musa torera En el tendío Como raza de España Yo te veo Pero hay en tu seno La ternura Que tiñó tu leche De blancura Al ser madre Morena Y faraona Y es tu aire Y es tu aire Es un cálita Gitano Que invita a ser Al hombre más humano Y por eso Tu España te corona Ay por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Tú Llores con ilusiones Y es tu aire Y es tu aire Apuesta por el amor 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 Porque la vida Sin amor No es nada Apuesta por el amor 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 No le ordenes Por favor Las alas Tú Que has apostado fuerte Por la vida Que has puesto el corazón En cada instante Tendrás que aconsejarme Por cada desengaño Una sonrisa Sigue poniendo el alma Por delante Y nunca te acobarte Tendré que regracer Cada mañana Vestirme de colores Con ilusiones nuevas Y aún así Si las cosas no están clara Levanta tus canciones Y niégate a las penas Apuesta por el amor 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 Porque la vida Sin amor No es nada Apuesta por el amor 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 No le cortemos Por favor Las alas Apuesta por el amor 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 Porque la vida Sin amor No es nada Apuesta por el amor 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 Porque la vida Sin amor No es nada Amor 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 Porque el padre Yo me enteré Y cogí un avión Y me venía a ver Yo Porque el padre Yo estaba loco Por ver lo que hacía ¿No? Porque él es el más chiquitito ¿No? El más chiquitito de todos Después de 21 ¿21 hermanos? Este es el que hace 21 hermanos En mi casa Uy qué barbaridad Yo conocí tres diegos Este es el tercer diego de mi familia ¿Y los demás diegos dónde están? Se murieron Con tres años Con año y medio Y quedó este Con dos siglos Ustedes bueno Claro con 21 hermanos Fíjate No pero nunca estuvimos juntos Siempre éramos siete Ocho Ahora mi madre paría Dos veces al año Paría mi madre Mi madre no paría Mi madre se le caía Oye Qué barbaridad Oye Y que no hacía tu padre Que me han contado Que creo que cuando lo hacía Farte Lo tenía tan peñado ¿Cómo era? Ah bueno Yo hice 17 veces la comunión Hoy por favor Yo con la última Con 16 años Anda ya Ay pero Mi madre cuando ya no tenía Nada que hacer la pobrecita mía Que ya no le daban En los armarsenes Ni garbanzo Ni azúcar Ni arroz Entonces me sacaban a mí De comunión Otra vez Para yo mangar Bueno pero dos veces a semana Para pedir Para pedir Yo iba a pedir Yo iba a pedir Entonces me acompañaba a mi padre Mi madre lo empeñaba a todo Menorcaje mío de comunión De marinero Todo lo empeñaba a mi madre ¿Y qué? Una de las comuniones que hice Mi padre me agarraba de la mano Me llevaba Desde mi calle Por la calle larga Para la calle azul Y en esto Estaba yo Vestido de marinero Y que llevaba una gorrita También No una gorrita No Llevaba Llevaba un vestido Un milo Sí No se podía Vamos ver el vestido de comunión Había que tener Había que tener Dos pares Sí Porque no se podía Hacer más feo Si era feo Estaba el vestido de comunión Que cuando llegábamos A la calle larga ¿Tú te acuerdas De los cisnes? Sí Allí se encontró Un primo suyo Mi padre maricón Decai Que se llamaba La zuviela Y ahora Se abrazaron Se escucharon Dicente Primo Vivo Usted Se abrazaron Se besaron Las cosas de los gitanos Sí Y entonces Da la casualidad Que llevaron Un cuarto hora Un cuarto hora Charlando Me puse yo a llorar Y ahora sí Tendría 6, 7 años Puse a llorar Y cuando mi padre Se dio cuenta Que yo estaba De un dos Porque a mí Me dejó de la mano Entonces me puse a llorar Y dije Hijo ¿Qué jocos de mi alma? Ay o sea Que te voy a enseñar A mi hijo Vestido de marinero Que está haciendo La comunión Picoquito Mira Hice así En el maricón Se echó para atrás Lola A 3 metros Y cuando me midió Le dije Mi padre Tú me perdona a mí Primo Vicente Pero qué barco Ha llegado Del infierno Ay 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 Vamos por el padre Y por tu padre Vicente Eso es Esta no se voy a ver La voluntadita que tú me tienes ¡Ole, ole, ole! ¡La voluntad que me tiene! ¡Mira! ¡Si es que te vienes conmigo! ¡La verdad que conmigo! ¡Albola, bol! ¡Albola! ¡Mira cómo suena el cabellito de la noche! ¡Ole, ole, ole! Yo tenía un troncho que tenía tronchito, pencajitos, pencajitos, detrás de la pinca un grajo, detrás de la graja una tina, cometí cinco mujeres y una raja, detrás de la raja un huerto que dice don Alonso Caña y Corcho, doña Juana Corcho Caña, sale doña Guirigaja con siete tiqueras y tosico, don Guirigaja, usted tiene que ir a conmigo, no doña Guirigaja, no quiero que me asaque mi niño en ningún ajo. Esto me lo enseñó mi madre a mí, yo te he enseñado a ti muchas cosas también. Es un hombre rey de los disfraces, bueno, ustedes ya saben quién es, es un jerezano de una estirpe y que ha dado trabajo a muchísimas personas. Quizá hubiera menos parado si este señor estuviera con la abeja todavía para arriba. Señor Ruiz Mateo, ¿cómo estás? Pues Lola, encantadísimo, lo del trabajo es verdad, lo demás es bondad tuya. Tú tienes tus Lola, yo tengo mis pepes y aquí hemos venido a saludarte. Está con sus hijos, porque como es Día del Padre... Una muestra, una muestra pequeña. Una muestra de los 13 hijos que tiene, entre mujer y hombre, que yo no sé, que yo le digo, como paisano mío, que yo le digo cómo, tú te has vestido, te habrá estado un poco de tiempo vestido, habrá estado más tiempo desnudo, porque 13 hijos no se pueden hacer ahí así, con tanto trabajo como tú has tenido y tantas cosas como has tenido que hacer. Yo siempre digo, el mérito está en la mujer, el hombre lo pasa muy bien de ordinario. No. Tenemos, somos de Jerez y en el fondo yo creo que somos pariente, porque yo me llamo Ruiz Mateo, tú te llamas Lola Flores Ruiz. Yo me llamo Lola Flores Ruiz. Y todos los Ruiz somos perseguidos por Hacienda, de modo que estamos identificados como Pedro Ruiz, como Marujita Díaz Ruiz. Sí, eso sí. Es curioso eso, ¿verdad? Lo que pasa es que los míos, al lado tuyo, yo he pagado 54 millones, ¿sabes? Al lado tuyo, figúrate. Si todos pagaran como tú has cumplido, pues otro gallo cantaría. Antes de seguir hablando, voy a presentar también a la señora que tengo a mi lado, que es una locutora maravillosa, es una mujer guapísima y que al mismo tiempo acaba de escribir un libro, hablando, ya que estamos hablando de los padres, de los hijos, que se hacen muy pesados, yo no sé si lo dice en plan humor o no lo dice en plan humor. Que los hijos se ponen muy pesados cuando tienen ya una cierta edad y no se van de casa y tienen la madre y el padre que aguantarlos. Yo no sé hasta qué punto, porque yo sé cómo tú eres como madre, y no sé hasta qué punto has escrito tú ese libro. María Teresa Campo. Hola, Lola, yo lo he escrito para ti. Sí, porque tú siempre has dicho que eres Lola de España, pero yo creo que tú eres la madre de España. Vamos, no hay más madre que tú. Y vende muchos libros. Pues la verdad es que estoy muy contenta, porque en la tercera semana, iba por la tercera edición, quiere decir que debe haber mucha gente que tiene este problema de los hijos que yo llamo apalanque, esto que se te apalancan allí de manera de echarlo. Sí, verdad. Yo no sé, yo creo que soy como una gallinita crua, que me gusta tener a mis hijos muy cerquita, aunque sea con niños y con todos. Es posible que según la vida de cada cual, en un momento dado a un hijo con 30 años, pueda tener un carácter un poco especial y le pueda fastidiar a un padre y a una madre por la presencia de ese hijo. Los hijos, José María, lo estás tú llevando por el cauce tuyo. Bueno, yo respeto muchísimo la vocación de todos mis hijos y creo que los padres tienen la obligación incluso de ayudarle, asistirle, a que detecte cuál es su verdadera vocación, para que sean felices en el desarrollo, en el ejercicio de su trabajo. Y curiosamente, cada vez que termina la carrera, se vienen a trabajar conmigo. Pues por algo será. Y sobre eso le diría a María Teresa que la experiencia que yo tengo, yo doy mi testimonio. Curiosamente, los varones en mi casa son muy perezosos, pero no solo para casarse, sino para encontrar novias. Y yo sé por qué. Yo creo que son los hombres que van menos. Porque mi mujer es una madraza y se sienten tan cómodos que quieren novias que se parezcan o encuentren la misma virtud que tiene su madre. Que aguante como su madre, ¿no? Adoran a la madre. Y mientras esté su madre en la casa, me temo que van a quedar todos solteros, menos hoy lo que ya se casó. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así me vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era robar y robar. Robar y robar, robar y robar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Gracias. 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 La semana que viene no habrá sabor a lolas, no tendremos ese nombre en el programa porque va a haber otro mucho más importante, se va a llamar pan y chocolate. Sí, sí, no sabor a lolas, pan y chocolate con todas las familias flores en la noche de Navidad, porque de familia a familia. Y es que es mejor porque nadie tiene una familia como la que tenemos nosotros, por la noche de Navidad, dale que te pego con el pan y chocolate y lo que venga detrás. No olvidarse, el día 25, ¿vale? Hasta entonces. Hasta la semana que viene. Gracias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo. El señor que tengo a mi lado es un amigo, es un hombre al que admiro muchísimo también, por cierto. El castellano lo escribe con una gran perfección. Es un hombre que se habla mucho de, de muchas maneras. Es complejado para la gente. Yo psicológicamente me parece que lo entiendo muy bien. Es un hombre muy apuesto, con un pelo muy bonito. Es como un lor inglés, pero es español. Él es Paco Umbral. ¿Qué hay, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, lol, amor? Tú estás guapísima. Tú no eres como un lor inglés, pero eres como una duquesa andaluza. ¿Cómo ve la España de hoy, Paco? ¿Había más diversión antes? ¿Se divierte en la gente más superficial? ¿Cómo ve tú? La veo cada vez más parecida a Lola Flores, la España de hoy. No, no sea bromita, dime la verdad. Cada vez más parecida. O sea, cada vez más guapa, más barroca, más confusa, ¿comprendes? Sí. Más artista y más gitana. Me lo estás diciendo de verdad. De verdad. Ahora sí que eres el símbolo de España, y no antes. Porque aquella España que tú simbolizabas era una España... Bueno, vivía, vivía. Una España aburrida. Sí, verdad. Una España monótona. Sí. Y esta España barroca y confusa y golfa y gitana y jugadora es la que realmente representa... Qué lástima no me hubiese cogido esta época con 20 años, mira. Sí, es que los del Sol no tienen imaginación. Tú tenías que ser lo que fue la Mariana aquella, la Revolución Francesa, que iba con una teta afuera. Tú, en cuanto te saques una teta, eres el símbolo del Sol. Además la tengo bonita, ¿eh? Cuidado. Bueno, eso estoy seguro, vamos. Vamos, pero segurísimo. Y las comprobaciones táctiles las dejaremos para otro momento. Sí, sino que de verdad. Es que yo cada vez que leo cosas tuyas, porque me gusta lo que escribe, porque siempre tiene... Pero tú una vez dijiste una cosa, que yo me acuerdo de una entrevista. Te preguntaron si te gustaba un escritor, que recuerdo que era además Zunzuney, un novelista, que ya murió, y tú dijiste, yo a los escritores prefiero tratarlos, que era una manera de decir que no los leías a nadie para nada, vamos. No, no, sí, he leído bastante. Que te los pasabas a todos. Pero cuando hay prosa que yo no entiendo, la prosa es... Pero la mía se entiende, coño. A eso es a lo que me voy a referir, que cuando yo leo cosas tuyas me gusta, comprende. Y quiero preguntarte, ¿por qué habla tanto de los culitos de las mujeres? Ah, porque me fascina, el culo es una pieza fundamental. El culo y la cara. El culo y la cara. Es lo que más te gusta. Lo demás se puede perdonar todo. Porque yo leo cosas y no hay una cosa que tú escribas, no en el libro, sino esas críticas o cosas que tú haces. El culo es muy importante. Y siempre habla del poporcito de las mujeres. Pero si tú te has pasado la vida moviendo el culo en los escenarios y con el paralae y el lunar. Pues sí, es verdad. No digas que no. Pues sí, es verdad. Claro. Sí, es verdad. Además he sido muy sencillas de cuerpo, comprende. Y más bien llenita de atrás, y eso sí es verdad. Claro. ¿Y tú te has fijado también en eso? ¿Cómo no me voy a fijar? Toda la vida. Claro. Que tú con permiso de España, tu mujer preciosa, sigue... No, y con permiso de España país. Sí, país también. Hay que pedirle permiso a las autonomías. Es que hoy día para echar un polvo tienes que pedir permiso a 15 autonomías. Porque si no, te llaman centralista. Gracias, Paco, de verdad, por tenerte conmigo. Lucio, que es, no sé, yo no sé cómo decir, de hostelería, es el rey de la hostelería. Bueno, no tanto. Sí, tú ya tienes rincones especiales para ser gente especiales. Sí, a mí no me has metido tú nunca en ese rincón. Pero tú le tienes, tú le tienes de siempre. Sí. Creo que hay pocos en España que haya ido tantas veces a casa Lucio como tú. Ah, no, eso por supuesto. Y siempre has hablado bien de mí. Sí, hombre, porque tú eres un trabajador nato, porque todavía con los dineros que debes de tener, no digo mucho por hacienda, hombre, me cayó la boca. Pero como te pone esa chaqueta blanca que da gloria de verte a tienda, a todas las personalidades y personas normales que van a tu restaurante, claro, y eso es lo que le hace. Y además, ese lugar, que estamos así, así, mira, así que no podemos. Muchas veces ni comer. Ojalá dure mucho tiempo porque... ¿Verdad que sí? Yo creo que si por un sitio más grande perderías esa voz. No, no lo pondré nunca. Lo han intentado muchas veces y no lo haré nunca. Soy feliz. En mi barrio, no solamente soy madrileño, madrileño, sino que soy madrileño, aún naciendo en Ávila, de ese barrio. De a mí no me cambia nadie ese barrio. No, claro que no. Los madrileños dan opción. Es que ese barrio es Lucio. Ese barrio es una maravilla. Es Lucio, por supuesto. Es otro mundo. Es el Madrid auténtico. El Madrid auténtico. Como esta señora es madrileña, tú no eres madrileña. No, pero los madrileños de adopción madrileñeamos. Claro. Los madrileños. Tú tienes tres hijos madrileños, ¿no? Sí, por supuesto. Han nacido en Madrid. Sí, todos los tres. Si en Valencia tienen fallas, el encierro en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid. Y si alguno no comprende nuestro modo de sentir, yo le digo forastero que aunque no eres tú de aquí, los serán tus herederos. ¿Y qué herederos tienes? Sí. Ya, pero han cambiado las cosas. Ah, buenas noches. Siéntese. Más máscara, Lolita. Uy, pero te quieres callar, Juana, que contigo no vas a entierro, por Dios. No, bueno, bueno. Hola. Tú eres Moni, ¿verdad? Esta parece una pilistra, Lolita, Lolita. Una pilistra. Hola. Buena. Hola. Buenas noches. Yo no entiendo nada. Yo no sé qué hago aquí. Si yo no tenía que estar aquí. Se me ha caído el guión. Bueno. Ella viene con ustedes. No, no, no la conocemos. Bueno, yo quiero decirles que aquí estas tres mujeres tan maravillosas son hombres por la mañana. Tomo como los ángeles de Charlie. Por favor, ¿te quieres callar? Bueno. Ustedes, me imagino que por las mañanas van ustedes vestidos con traje y corbata. No, corbata no. ¿Esto es un hombre o es una mujer? No lo sé, ya de mi alma, adivina, adivina. Una cosa rara, ¿eh? Yo traigo una leche para ustedes. ¿Qué es esto? Esa voz me suena. ¡Hoy, mamá! ¡Qué gana tiene que diera! ¡Qué barbaridad! Estoy empapanzudo, hija. ¡Hoy, ya estaba media asfixiada, media asfixiada! ¿Y la bata de colo donde la has metido? Ahora me he puesto esto de barba, ¿no? ¡Hoy, qué barbaridad! ¡Hoy, Lola, qué rara está usted! ¡Ay! ¡Más rara estás tú! ¿Tú sabes que ya no le llaman Juana? Pero si me la has dicho que se llama Paloma. ¡Hoy, que te ahogás! ¡Hoy, por Dios, Lolita! Paloma de Alcalá dice que se llama. Paloma de Alcalá. ¡Qué poca buena cuenta! ¡Le ha tocado dinerito en la primitiva! ¡Cinco y el complemento! ¿Y sabes que tú...? El complementario, doctor. ¡El complementario ese! ¿Te ha dicho lo de la Hidelón? ¿Lo de la Hidelón? ¿Me pretende, me pretende Alain Delon? ¿Cuando me ha visto las piernas se ha quedado traspuesto? Es que Alain Delon, vamos, colecciona cosas raras. ¿A ti te echaron agua para crecer o...? ¿Qué va, hija? Porque hay que verlo hartar. Yo que soy doble, yo soy doble. Fíjate la pareja que me hice hecho con mi padre, con tu abuelo. Sí, yo hubiera hecho lo de la pareja. Mi padre era así de chiquetito. La lechuga, la estética, Lola. ¿Te quieres callar, Juana, por favor? Que no es Juana, que es Paloma la de Alcalá o no te acepta. Esto se pega, ¿eh? Está tanto tiempo con Lola Flores, ¿tampoco me vas a dejar tú hablar? No, es que lo estoy contando, me ha tocado la primitiva. Bueno, si ya nos hemos enterado, ¿ustedes les llaman las hermanas verduras? Las hermanas verduras, sí. ¿Por los apellidos? No, apellidos... ¿Ah, no tienen un puesto? No. Entonces, ¿por qué? Les llaman moniata. Bueno, entonces, ustedes son de Huelva, ¿no? De Huelva. De Huelva. ¿Del mismo Huelva? Del mismo Huelva. Sí. ¿Y estáis operados los dos o no? No, 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 no. Yo operado. Yo operado del oído. Ah, del oído. Operaron del oído. Pero nada más. Nada más. Nada más. Yo soy una persona, pero nosotros los somos comunistas. Bueno, yo aprecio mucho, tú lo sabes, y porque soy persona con una sensibilidad muy grande, tenéis un buen corazón y tenéis la segunda fase de una persona normal, que es que tenéis que llegar a ir más lejos que una persona normal. Entonces, en estos carnavales ustedes se divirtirán muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, porque antes nos íbamos, como ya te dije, porque estaba prohibido, pues nos íbamos ahí a la Cristina, que es un pueblo maravilloso, con un carnaval. Oye, si yo no le dé patá, que tú pesá. Oye, y ustedes, por Dios, ¿eh? Oye, paloma, la de Arcalá, dejé que ha cogido un dinero con la lotería. Váyanos, Dios mío. Oye, el caminato ya está. Oh, es que mi amante ahora me ha puesto mi otro sitio. Bueno, cóndate ya con el amor. Míra, que eres muy guapa. ¿Aquí me pongo otra vez la máscara, por favor? ¿Y por qué no cantamos un poquito? Eso es lo que yo iba a decir. Que nos cantéis un cantecito de esos para terminar. A ver, ¿cómo es la cosa esa, droga? A ver, venga, con cualquier cosita del carnaval. Venga, yo es que no me acuerdo de la carnaval, ¿cómo es esa cosita de los carnavales? Yo qué sé de la máscara esa. Mascarita, ¿no? Ah, ¿verdad? Máscarita que no me conoce, que no me conoce. Toma, alza, toma que no me conoce. Jaricones, mi casa se sube en las mesas y me rompe la taza. Anda, toma, 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 botita de goma que topa la tope. A ver, puente ese pie que yo te vea, que harta, por Dios. Toma, alza, 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 alza. Anda, anda. Muy bien, bien, bien. Muy bien. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Y vivan los carnavales de España. Y los de Río y los de tu mundo. Y viva tú con nosotros, muchos saqueos. Gracias, que no me he visto más de carnaval porque la asfixia viento mío mucho. Hoy, mamá, pero estás clavada, póntelo otra vez. A ver, a ver, otra vez. Ahora arrastro, Andé, ¿qué va a vender? Ala. Va a vender los pinchitos. Adiós. Adiós.